¡Hola, niñas y niños de Kinder A de la Escuela Carmen Gallegos de Roble! ¡Tanto tiempo! Espero se encuentren muy bien en sus casas. Yo estoy un poco aburrida y no sé qué hacer. ¡Mmm! ¡Ya sé! Le escribiré a tía Natalia y tía Nicole para que me ayuden a buscar un juego entretenido en el que ustedes también puedan participar. ¿Les gusta la idea? ¡Hola, niños! Les cuento que me acaba de llegar un mensaje al celular. Tía Natalia, ¿lo recibiste también? ¡Hola a todos! ¡Sí! Y estaba pensando en que podríamos ordenar nuestras piezas. ¡Mmm! ¡No! ¡Pero qué aburrido! Si los niños ayudan todos los días a ordenar su casa. ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Ver las noticias! ¡Mmm! ¡Es que tía Natalia! Usted sabe que cuando vemos las noticias, de lo único que hablan es del coronavirus. Yo creo que los niños ya están cansados de eso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Verdad! ¡Entonces! ¡Eh! ¡Juguemos a tirarnos agua! ¡Ja! ¡Pero tía Natalia! ¡Estamos en otoño! ¡Pronto ya viene el invierno! ¡Hace frío! ¿Nos podemos enfermar? ¡No creo que sea buena idea! ¡Mmm! ¡Pucha! ¡Tiene toda la razón, tía Nicole! ¡Pero ya se me agotaron las ideas! ¡Ya sé! ¿Y si le pedimos ayuda a algún personaje animado? ¡Sí! ¡Pidámosle ayuda a nuestro pequeño amigo Spidey González! ¡Ándale, ándale, ándale! ¿Cómo están? ¡Perdonen si hablo rápido! ¡Pero yo hago todo acelerando! ¡Les tengo una idea! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Busquen en sus casas cinco juguetes u objetos! ¡Digan su nombre y la sílaba final! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Sí! ¡Qué gran idea! ¡Manos a la obra! ¡Ya niños! ¡Les cuento! Ahora les voy a mostrar cinco objetos que encontré en mi casa. Los voy a nombrar y voy a descubrir cuál es la sílaba final de cada una de estas palabras. Por ejemplo, en mi casa encontré un chancho, cho, cho. La sílaba final de chancho es... ¡CHO! ¡Muy bien! Se dan cuenta que se pueden ayudar con el eco. También en mi casa encontré un gorro, ro, 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 ro. La sílaba final de gorro es... ¡RO! También encontré... Una muñeca. ¡CA! 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 La sílaba final de muñeca es... ¡CA! También encontré un... ¡VASO! ¡SO! 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 La sílaba final de vaso es... ¡SO! ¡Muy bien! ¡Van entendiendo! Y también encontré... ¡No se asusten! ¡Una serpiente! ¡Te! 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 La sílaba final de serpiente es... ¡TE! ¡Muy bien! ¡Ya! Yo les mostraré qué encontré en mi casa. ¿Qué tenemos aquí? ¡Mmm! ¡Plancha! ¡CHA! ¡CHA! La sílaba final de plancha es... ¡CHA! La dejaremos con mucho cuidado por aquí. ¿Qué más hay? ¡Mmm! ¡TASA! ¡SA! ¡SA! La sílaba final de taza es... ¡SA! ¿Qué más hay? ¡Mmm! ¡PELOTA! ¡TASA! 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 La sílaba final de pelota es... ¡TA! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡CEPILLO! ¡YO! ¡YO! La sílaba final de cepillo es... ¡YO! ¿Y qué más? A ver... ¡Mmm! ¡TETERA! ¡DA! La sílaba final de TETERA es... ¡DA! A ver... ¡OH! ¡OH! ¡NIÑO! ¡ÑO! ¡ÑO! La sílaba final de niño es... ¡ÑO! ¡Adiós! ¡Chao! 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 Ahora les toca a ustedes. Escojan cinco objetos de su hogar e identifiquen la sílaba final. ¡ÉXITO! Ahora realicen la actividad y pídanle a sus padres que los graben para que nos envíen sus vídeos. ¡ÉXITO!